Hola amigos, hoy vengo a platicarles de la película La Odisea, y bueno, esta es una cinta basada en hechos reales donde se nos cuenta manera de retrospectiva los sucesos ocurridos durante unas tres décadas girando en torno a la carrera de Jacques Cousteau, famoso documentalista de la vida acuática que en su fan de alcanzar los rincones del océano aún no explorados por el hombre, indirectamente ayudó a destruirlos por varios años hasta que su hijo Philippe Cousteau ayudara a su padre a agarrar el pedo para que eventualmente consiguiera la redención convirtiéndose en el luchador ambientalista que la mayoría de la gente recuerda. Historia de que desde luego puede ser de interés, pero también tengo que advertirles que la película más que nada se enfoca en la relación de Jacques Cousteau con su familia, como con su primera esposa y principalmente con su segundo hijo, más que en su trayectoria como ecologista. Lo malo es que al abarcar tantos años la película se siente algo superficial e inconclusa a barratos, ya que acaba muy de golpe dejando de lado otras décadas de carrera que por lo menos merecían un epílogo un poquito más largo, ya que lo que se nos cuenta en el letrerito que ponen para terminar se veía interesante. Y aunque se ve que la intención era hacer un tributo a Philippe Cousteau, tal vez debieron mencionarlo en la campaña publicitaria, ya que a la gente que no le conste eso y espera ver otra cosa podría decepcionarse. Y tampoco veo la necesidad de ocultarlo tomando en cuenta que la misma película nos muestra desde el principio cómo va a terminar, no nada más lo cuenta como no sé en La La Lando o la nueva de los Guardianes de la Galaxia, sino que nos muestra la escena y todo. No sé por qué los estudios de cine insisten en hacer eso, dicho lo cual, les sugiero que si van al cine a verla, entren unos 3 minutos tarde, contándolos como 20 minutos de horrendos comerciales, desde luego. Aunque no sea una cinta que yo recomiende a todo mundo, objetivamente sí puedo decirles que al menos las actuaciones son correctas y las tomas acuáticas en su mayoría son elegantes. Digo, tomando en cuenta el tema ya se ve colmo. Pero lo que no cuestiono es el mensaje que, obviamente, es no tratar al planeta como tiradero de basura o excusado. Moraleja siempre necesaria hasta que llegue el día en que la gente deje de ser tan marrana. Aunque al paso que vamos, es más probable que nos acabemos muriendo ahogados en nuestra propia porquería. Y con esos alegres pensamientos llegamos al final de nuestra reseña de hoy. No olviden que si vieron la película, coméntenme qué les pareció. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Gracias.